Hoy está circulando un texto de preacuerdo entre los partidos que se estarían sumando no a favor de algo, sino más bien contra el Frente Amplio. Un texto que seguramente va a estar en todos lados. Lo verán hasta en la sopa. En aquel 1999 también lo hubo. Y es necesario que les recuerde cómo terminó, sólo para hacer memoria. Ese acuerdo de cúpulas terminó con la crisis brutal, brutal, del año 2002. Y tampoco quiero un futuro que sea el resultado de una negociación de cúpulas. Porque eso sólo consiste en repartir. Yo te doy tanto y vos me das tanto. O vos te quedás con esto y yo me quedo con esto otro. ¿Y eso qué significa? Que entre tanto reparto, la que se queda sin nada es la gente. Un gobierno con la sensibilidad que los tiempos demandan no se construye entre cuatro paredes. Se construye con la gente. Se construye con el alma, desde adentro. Como ha gobernado el Frente Amplio. No queremos caer en cinco años de incertidumbre. Porque nosotros sí tenemos clarísimo qué es lo que queremos. No necesitamos cambiar figuritas con nadie.